Somos las raíces que nutren. Meni y wei langshin xion, to faguyge zhengyal zuyong. No, devon nurir lo monde. Es junto el momento de risollevarse. Together, we can make a difference. To lives and communities everywhere. Namnus neustos va a predavost v nel sistema. Ni annamassera nevwehel. Ni annamassera nevwehel.